1-0 a la pizarra a favor del equipo rojo, una primera carrera llena de nerviosismo. Hoy se retira un caballero de las competencias más feroz del planeta. Segunda carrera, la primera de las damas, Alondra Nona González contra Azul Grantón. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Hoy las mujeres batallando por los caballeros. ¡Vamos a Azul! Lo contrario fue la primera semana en la que se retiró Valeria Sofía Rodríguez, la rebelde. ¡Azul! ¡Eso, Nana, vengan! ¡Azul! Ya se cruzan en el circuito. Hubo muchos problemas el vaquero Kelvin Oerrentería. ¡Dale, Nana, dale! Con las cuerdas para derribar el bote. Se resbala Azul Grantón. ¡Eso, Moro! ¡Eso! Ya derriba Alondra. Ya derriba Azul. Azul viviendo un momento lleno de presión. Lo ha confesado, lo ha comentado. ¡Vamos, Nana, vamos! ¡Hala, jala, jala, Kine! ¡Hala, jala, jala, Kine! No han sido sus mejores jornadas las últimas. Y ahora busca tratar de colocar el empate en la pizarra Alondra Nona González. Los últimos metros antes de llegar al área de la verdad a trabajar primero con los sacos de arena. Colocar un saco de arena en cada una de las plataformas circulares. Están iguales. Rebota el saco de Nona. El mismo contexto se va a vivir en el juego por la permanencia. Cuando caiga la noche, Nona tiene la ventaja. Buscando meterse en racha positiva Nona. Está lista. Azul para la segunda etapa. Tiene la ventaja Nona. Ya coloca otro aro Nona. A un lanzamiento del segundo punto. Lanza Nona. ¡Vaya! ¡Buena! ¡Azul le acaba de colocar un aro! Le falta un aro azul. Nona por el segundo punto. ¡Alondra Nona González! ¡Coloca el 2 a 0 en la pizarra a favor del equipo rojo! Nona, felicidades. Empezando con el pie derecho, un domingo muy diferente para ti. No estás en peligro, pero estás peleando por tus chicos. ¿Qué significa el Maza, José Carlos, todos en tu equipo? Creo que desde que llegamos hicimos una relación súper bonita. Al escuchar Maza se me erizó la piel. Si no te acuerdas, fue de las eliminaciones que más sufrí. Soy súper chillona, pero en verdad con Maza es una conexión como de papá e hija. Lo adoro con todo mi corazón, igual a todos. Entonces, hoy sabíamos que eran 90 minutos hasta que sirve el árbitro y el tiempo extra. Yo voy a dejar sangre, corazón y alma aquí para que se queden. Sí, hoy yo no estoy en riesgo, pero lo siento igual. Siento ese compromiso, siento esa responsabilidad de dar mis puntos. Y creo que por fin, por fin siento que está llegando Nona. Eso es lo que te quería preguntar. Hemos visto que al principio de que empezó Exatron All Star, tú viste batallando, pero ¿crees que también era el simple hecho de volver a sentir el tiro? Era todo. A ver, no estás en tu cocina y avientas empanadas a la licuadora. O sea, es muy difícil entrenar esto, pero no es justificación. Era más mi cabeza que me estaba jugando en contra, pero te lo dije desde el inicio, debes de aprender a hablarle a tu cabeza y no escucharla. Eso estoy haciendo, estoy disfrutando, pero con responsabilidad. Hoy es un día muy pesado para todos y quiero dar lo mejor de mí. Perfecto. Felicidades, Nona. Muchas gracias. Familia Exatron All Marcador está 2 a 0 a favor de Los Rojos. Les recuerdo que hoy vamos a estar despidiendo de la competencia a un caballero.